¿Queréis comprar tus juegos favoritos más baratos? Visita Instant Gaming, la mejor página de compra de videojuegos Tenéis el enlace en la descripción Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy os traigo una partida de CSGO Que hacía un montonazo de tiempo que no lo hacía Y me lo habéis pedido Y también con Thorman, que hacía muchísimo tiempo Que no aparecía por el canal Estos días voy a tener que practicar un montón Para ese 1 vs 1 con el jugador profesional Así que me veréis todos los días en Twitch Os dejo el enlace en la descripción Por si queréis verme jugar, darme consejos Así que dicho esto, espero que disfrutéis Muchísimo de la partida Y vamos a ver qué tal se nos da ¡Let's go! Doble pantalla de beneficios te da, pues Hablar con vosotros que metes a juego Tenemos serios problemas, eh Va para así el oro del pato Gente en B, eh Se lo he pedido con uno, dos más Pero... Es mi, es mi, conmigo Sí, 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 ya he estado tirando con uno ahí Escúchame, tenéis que cambiar ¿Estáis en el AWP? Sí En esta partida de la escena, chicos Bueno, tío, si es que yo veo que le estoy dando en la cabeza Pues pasa que tendría que ponerse a alguien con... Con AWP o que juega al Pixel Toma, puta Wow Andere, Charlie One big card Uno a veinte de vida, eh Baitea, normal, haz algo Baitea en plan ese y vete para atrás Por toda la nada, pues Ah, one low A Zorman hay que pedirle una canción de CSGO Se lo he pedido a Zorman Se lo he pedido a Crono Y aquí nadie me canta Hazla tú, chúpela tú Pero yo que voy a cantar Prueba, haz un intento Venga Pero si esa canción es la de pi... Pero si esa canción es la de piperán, cabrón Esa rima es la de piperán Encima el pato que... No tenía nada que ver, no tenía nada que ver, eh Este es CSGO, este es CSGO, es fenomenal Síguelo, bla Es que se sabe Cojo la N4 y mato a 4 Claro, ve Vaya rima, ¿eh? Cojo el AK47 y mato a 5 One banana Ahí solo uno A, Norman, intenta hacértelo si quieres Uno te va a ir por medio, eh, cien por cien Que fallo, tío Uno a la derecha, otra izquierda Corta, se lo pongo Cabrón, este... Me la da Opa, sí Opa, sí Toma Lo había escuchado, ¿no? No, no lo había escuchado Me había parecido escucharlo, pero no te vio decir nada Hostias, tú Que se va a freezear el juego Se va a freezear el puto juego Pues nada, pues muy bien Joder, me lleva pasando todos los días, tú Que se me congela el juego El Counter Strike es fenomenal Cojo el N4 y me cargo a 4 Nadie ve esa Vete Entran Alguien te va a punto, eh Pues vale ¡El muro! ¡El muro! ¡Hostia, tú! ¡Esa boca! Eso de que Pato sea tan mal hablado Es que me han asentado Me preocupa, eh Te sirve a mora que ya escucho esa canción lo suficiente ¿La cantamos otra vez? El CSGO, el CSGO Es fenomenal Es fenomenal Cojo el N4 y me cargo a 4 Fuera, coña La melodía está guay Proutil, si la he hecho yo Te la hago y la sube, Black Yo, si haces una canción de Counter me apunta a hacer lo que quieras, eh Yo no tengo vergüenza Tienes que rapear No, no rapear no Tienes que hacer la de CSGO, CSGO Es fenomenal Fuera, coña Tienes la canción de Kani 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 Y todo eso ¿Sabes cuál le metería yo? Que le hizo un... Uno en Inglaterra Bueno, no malo, lo que te digo Tienes que hacer la canción de los Smurfs, tío ¿La canción de los Smurfs? Sí, en plan Tienes que hacer una crítica en plan de que van de putos amos Porque en suelo no matan una puta mierda, ¿sabes? Y tienes que hacer una canción ahí, parodia Y te digo yo que eso es viral de la hostia Haces, haces eso Yo soy Smurf Smurf Hermos Smurf Madre mía Pues sí A ver qué hacemos Hostia puta Pero a mí me gusta más la del CSGO, CSGO es fenomenal Joder, macho Nos estaba quedando chula Fu Buena, Norma Buena La ving Nah, ella se me ha ido Me vení pa' arriba Primero aquí no, porque la he usado antes en el DASTO sin querer Buena Aquí la tenéis, chicos ¿Qué os parece? Es bonita la WP, eh Si esta tiene un lugar seguro, espera que plante y ya está Es lo que voy a hacer yo Le dan la cara Le dan la cara Le dan la cara Le dan la cara Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Nadie más, banana Nadie más, nadie más, eh Vale, vale, vale Ahí uno te spawn No No Buenísima Hola, hola, hola Mi nombre es Pechicola Me gusta mucho, mucho La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca-Cola Ay, Dios mío Nooo La Coca-Cola Hola ¿Qué ha pasado? Está en el izquierdo ya, eh Ya Fue una Black, pero... Fue Black, el ninjutsu de la hoja Había que hacerlo, normal Está bien, Pechicola Está bien 10 de vida 10 de vida Buena Black Que tengo un 1.400 vivos Es que... Es que tengo yo un 1.400 vivos Es que tengo yo un 1.400 vivos Cuéntame Black, porfa Sí, claro Me entra en cara de picar el árbol ¿En serio? A 8 a través del humo, tío ¡Oh! ¡Hola! Cabrón Eres un mierdas 72 entrejo la de él, perdona Le has hecho mucho daño a la ventana, por lo menos Vale Yo no veo, tío ¡Side! Muerto, corta Jorísima Black Jorísima Black Sí Vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Toma, ya está Es que tenía que dar una Deagle, tío Porque se están riendo de mí Normal, tuya Buena, Pechic Más tontes, tifón Fieres No hay bomba allí, ¿no? No le veo, pato Está en corta, está en corta Está medio, está medio, está medio, está medio Vale, ¿se ha virado? Sí, sí, vete Sí, sí, parece que puedes estar entrándote ya, ¿eh, Norma? Sí, está aquí, está aquí Vete, vete, vete Está ahí, en barbacoa Venga, una más, chicos Un D5 no vendría, vamos Bueno Black Venga, vete a parar, vete a parar, me caso Yes Hostia, tío Buena pechoco Creo que hay uno abs, eh No Tremenda osia me ha metido, eh Melecidísima Hola, seis, eh Ahí uno seis Ese no era, eh Creo que hay otro Ese es Venga, está reventado, chicos Está side Vamos, ya está No hay nadie más Si está en rotación de medio Hay muchas cosas Confiamos, normal Esta es la izquierda, eh Es que no sé dónde vas a apuntar Está bien, está bien Sí, sí Buena Vamos, equipo Vamos, equipo Me cago en 10 Se ha reventado Oh, Dios No, no Así no Tenemos a un tío que se acaba de crecer CSGO, CSGO No llegas, eh, Pato Te he pesado el culete Eh, me ha pesado un poco el orte He echado contigo, eh Pero, entra, entra Vale, otro Otro ha tocado Quad, 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 quad Vale, ya está Ya está, ya está Ahí uno pit One pit La maldita bomba, tío Han forzado, eh Lo que queréis Eh, tiro ¿Alguien tira humo larga y yo tiro el de moto? Eh, yo tiro He tirado el de moto ya He tirado el de moto He tirado el de moto Vale, ya está Entramos Alas, sí, sí Ya está Buena Muerto Entro, eh Me da pela esto Ah, tío ¿Dónde? Site, site, site Entrame ya, entrame, entrame Otro más Detrás, 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 pato Detrás Detrás, pechi Qué buena, pechi Buena gente, buena Entrao Entrao Mira al tío Porque no quería el AWP Porque sabía que era Quito Claro, pero si te lo he dicho Anda que no ha atacado A gente A ver que hay españolito, ¿sabes? Dejadme hacer dinero, cabrones Me quedan dos balas Adiós, le pido Que si me muero sea el amor Y si me enamoro sea el amor En este corazón Todos los días Adiós, le pido Ayer Norman me puso Un codo Ah, tío Adiós, creo que le he dado casco One pit Hostia, creo que le he dado casco al de pit Avisadme cuando queréis con flash de corta ¿Vale? Para ir para... Y después cojo yo la bomba ¿Vale? Flaseando Una Una Uy, le di casco Le di casco ya Venga, entonces Otro más One more Nice A ver Puro el de corta Peche Adiós, le pido Yo Adiós, le pido Ahí, Norman B Bien ido Norman, se viejo aquí Me lleva a la VP Yo creo que no es la CT Ah, son dos, eh Son dos, son dos, son dos Pato, le doy cuidado Pato, le doy cuidado Todo siempre es donde vamos nosotros ¿Dónde miras, señor? Pato, entrole, entrole Hay uno con la VP aún, eh Yo me escondería en sitios parries Yo he matado a la VP de B ¿Ah, sí? Sí, de mocha No lo sabía Está más centrado Lo veis, hay que ponerle Tamares ya Soy malísimo Menos mal, tío Me estaba dando un bajón Te cego, te cego Es fenomenal Cojo la M4 Y me cargo a 4 Y le hago no de escopa a 3 Ah, eso es rima Adiós Pusin' mid Venga, chavales Tenemos que empezar la canción Mid, 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 mid Otro más Vale, son tres, dos, tío Qué rabia Let's go Pache, cubre Vale Mid, eh, Pache Aquí no hay ni peter O por apps O por tal Pero aquí no hay ni peter Bueno Al caraote Pues te ha rozado la pala en la oreja, eh One more round One more round Hoy estoy ganando La gente se anima Desde el pobre La toca a la oscamaleón Al menos Ni le he visto, eh Ni le he visto Tú, ¿de dónde ¿De dónde me ha dado el notas? Ay, me entiende siempre este tío Vamos a jugar serio Vamos a jugar serio Vamos a jugar así A ver, dale Uh El que hay una a la derecha Mata un de la izquierda, normal Tomad la bomba Aquí se han acabado las tonterías ya Let's go Te agradezco el narcotico Por esos dos meses ¿Vamos a hacer un coño? ¿Vámonos? Hostias, tío Ese cabrón Ahí sí le podía haber dado Pero qué bueno es A medio ya no me... No piqueo Pero bueno Tenemos Tres oportunidades Mínimo Por cierto Por cierto El otro día Probé por primera Bego y cogrill Está buena Las hamburguesas No se llama nadie, tío Qué asco de peña Ojo que se nos complica Las situaciones Las situaciones Eso no es un ruchivado Pero bueno Corta, 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 corta Corta, corta Y yo Pero qué coño Pero, pero ¿Te había hablado? Oh, man Vale, chavales Tres rondas Hay que ganar una, ¿vale? La tenemos La tenemos No me muevas Uf, menos mal No, Pechi, corre Sin miedo, Pechi, sin miedo Te hago el reflux Si acaso, va ¿Vamos, man? No, no, vamos No, no, vamos Hostia, esto Pechi, pues Ha ruido aquí, Pechi ¿Dónde? Espera, Pechi Voy contigo Pues nada, vamos a entrar Que vaya mierda de humo, ¿no? Hay uno Está en punto Si, hay uno en punto No, no, yo le veía todas las piernas Oh, tú. Pues uno por medio y otro en punto, Pesci. Lo crees, sí. Menos mal, Pesci, menos mal, tío. Ese puto... Ese puto volo con vida propia, tío. Pesci, vola, tío. Pesci, vola, tío.